¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash. El día de hoy hablaremos sobre el error más grande en el manga de los 4 capilleros del apocalipsis. Como muchos de ustedes saben, me dedico activamente tanto a leer como a analizar el manga. Esto hace que muchas veces me dé cuenta de algunos errores o agujeros argumentales que hay en la trama. Sin embargo, el mismo manga lo va solventando, va dando explicaciones y al final del día todo se arregla. Sin embargo, personalmente creo que hay un error muy muy gigante y que nadie ha hablado, así que por eso hago este video. También quiero aclarar de que esto es un error de narrativa como tal. El día de mañana puede salir el autor y darnos contexto, explicarnos cosas que a día de hoy no están claras y que todo quede solucionado. Sin embargo, a día de hoy me parece el mayor error hasta el momento en narrativa. ¡Ojo! En narrativa. Pero en fin, empezamos de una vez, no sin antes recordarles que hay un sorteo activo en el canal de una figurita de la Nacho Notizen para este día 1 de junio. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y comentar los videos. Sí, hacernos esas dos cosas y ya estarás participando por una figurita de la Nacho Notizen. ¡Mucha suerte a todos y comenzamos! Primero, debemos determinar el orden de los sucesos, para así tener mayor contexto. Arthur se recupera o revive gracias al caos. Cat Palug come su brazo. Arthur derrota a Cat y no regenera su brazo, al volver con su gente. Crea el Reino Eterno en otra dimensión justo después. Recluta a los caballeros y magos del caos. Y por último, intenta quitarle la vida a Percival. El orden de los sucesos que acabo de decir puede plantear muchísimas preguntas para las personas que quizá no están tan al día en el manga. El primero es, ¿cómo sabemos de que el Reino Eterno se creó casi inmediato? Es fácil, al llegar Ironset con su mujer para tener a Diodora, el Reino Eterno ya estaba cimentado. Sabemos que luego de esto, Ironset quiere matar a su otro hijo, Percival. Y es donde Valgis tiene que escapar hace 16 años a Leonés. La segunda pregunta podría ser, ¿los caballeros del caos no estaban antes? Por lo visto en el pasado de Arpeg y los diálogos de Jericho, ellos fueron reclutados luego de la Guerra Santa. La madre de Anne es de un pueblo vecino llamado Sistana, no de Camelot como tal. Lo que llega a pensar de que es lo más viable debido a que en Camelot no quedó casi nadie. Sin embargo, hay casos excepcionales como Ironset que si bien llega al Reino Eterno hace 16 años, existe la posibilidad que sirviera el Rey Arthur desde antes. Así como Valgis, aunque es muy raro que personajes tan fuertes e importantes no se mencionaran nunca antes, ni siquiera se mostraran, y más cuando el Rey Arthur necesitaba todo el poder de Camelot para solventar la situación con los demonios. Y tercero, ¿cómo sabemos de que Arthur nunca regeneró su brazo? Esto es mencionado por el propio Arthur en su pelea contra Lancelot, y afirma de que no lo hace en señal de recordatorio a la debilidad que un día tuvo. Por dicho motivo, usa una mano prostética o simplemente nada. Creo que con eso solventa la mayor parte de incógnitas que se dan a través del orden que acabo de decir. Así que en fin, teniendo esto ya en claro y con los puntos más importantes listos, hablemos de por qué digo de que esto es un error, o por qué algo no cuadra en la narrativa. Primero, en el arco de Sistana, el padre de Anne comenta que su esposa, Idonset, y los caballeros del Rey Arthur eran personas rectas hace un tiempo. El error es de que en este recuerdo, Arthur tiene sus dos brazos, lo cual es raro ya que sabemos de que nunca regeneró el brazo que le quitó Kat. Y la referencia de los caballeros no puede ser anterior a la resurrección de Arthur, pues en principio, casi nadie sobrevivió en Camelot. Aunque sea solo una imagen referencial, es bastante raro que el padre de Anne recuerde a Arthur con dos brazos. Segundo, ¿en qué momento los caballeros del Rey Arthur fueron buenos? Sabemos, por el relato del padre de Anne, y Valgis también lo dice, que los caballeros antes servían al bien. Sin embargo, si consideramos de que Idonset llegó al Reino Eterno con el hermano de Percival hace 16 años aproximadamente, no da tiempo a nada, pues casi inmediato, Valgis tuvo que escapar con un recién nacido Percival a Leonés, donde conoció a Meliodas, y ojo que se hace referencia a esos 16 años muchas veces. Y por último, si bien el manga de Nanatsu no Taisei deja claro que Nanashi salvó a algunas personas de Camelot, realmente solo se muestra eso, no a ninguna otra persona más ayudando, como podría ser Valgis, Sirenseid, la madre de Anne, etc. Los cuales en teoría deberían servir al rey. Es sumamente extraño que no se mencionaran. Incluso en la película canónica Malditos por la Luz, siempre se hace énfasis en Arthur y la pérdida. Lo vemos solo con Merlin. De hecho, se podría llegar a pensar que justo en ese momento, Arthur decide crear el Reino Eterno tal y como lo conocemos ahora. Una ilusión. Como verán amigos, dentro de todas las incógnitas que existen, creo que la más grande y la que más se pronuncia durante el video son los caballeros del rey Arthur. Que si bien se cuentan cosas sobre ellos, como que eran buenos, servían al bien, que Valgis sirvió al rey Arthur, realmente las cosas no cuadran, no hay un tiempo donde las situaciones encajen. Ahora bien, si me preguntan cómo se podría solventar este error, podría ser simplemente de que Valgis, Ironside y, no sé, el resto de caballeros, estuvieran en una misión secreta para Camelot cuando sucedió todo lo que vimos, pues ya saben, en Anatsuno Taisai, que es el distoma Camelot, que Arthur tiene que vivir en un subterráneo, todo ese tipo de cosas. Otro tema que podría tomarse también es de que en este punto de la historia, los caballeros quizá no eran tan fuertes y por eso no eran tan mencionados. Vuelvo a decir que esto es muy raro porque a pesar de no ser tan fuerte, Valgis sí era muy fuerte y, de hecho, escapó a Liones con un bebé. O sea, fuerza a este hombre no le faltaba. Por otro lado, también sabemos de que a Arthur le interesa muchísimo la fuerza y sabemos de que Ironside y el resto de caballeros son muy fuertes. Así que, no sé, realmente se me hace muy muy raro todo hasta arriba, pero sí siento que se podría arreglar. También siento de que muchas veces el manga comete el error de mencionar 16 años atrás y nos cuentan toda la historia de Percival, no dando tiempo a un desarrollo previo del resto de personajes. No hay ningún otro personaje actual que diga, no, es que antes Ironside era bueno, o no, es que antes los caballeros eran muy buenos. No, son primeras menciones dentro de capítulos muy antiguos, entre muchas comillas, del manga. Siento de que el hecho de que no se hable bien de los caballeros del caos es muy positivo. Ellos son unos desgraciados, quieren el mal, están dispuestos a todos. Y eso es genial porque muestra una contraparte que Percival deberá enfrentar en un futuro. Sin embargo, como les vuelvo a decir, contar de que eran buenos no cuadra con los tiempos, no cuadra con ser conocidos por el mundo como gente buena. Siento que simplemente son paneles que arruinan un poco la narrativa, siento de que esto no se ha solucionado y cada vez que se nos cuenta algo sobre el pasado, se aclara más. Por ejemplo, cuando se habló sobre cómo Ironside llegó al reino eterno, se aclaró de que este ya estaba, se aclaró de que básicamente esta cosa estaba casi de inmediato. No sé, me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. Realmente es un tema muy interesante a debatir. Como les dije, esto se puede solucionar en cualquier momento. Así que solo queda ver qué dice el maestro Nakaba sobre los sucesos, o cómo explica o replantea lo que sucedió. Ya que esto es solamente con lo que conocemos a día de hoy, con casi 107 capítulos de manga. Pero en fin amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Si te gustó el video, por favor, dale un buen like y suscríbete, de verdad que me ayudas muchísimo. También compartirlo con un amigo, de verdad, te lo agradecería un mundo. Recuerden que la gente que llega al final de los videos, siempre les pido que comenten algo, más que nada para saber que llegan hasta acá, hasta este punto que se ven los videos completos. En esta ocasión les pido que comenten Arthur Manga. Sí, por eso los comentarios, Arthur Manga, y sabré que habrán llegado hasta acá, hasta el final y que se ven los videos completos. Antes de irme, les quiero volver a decir de que esta es una apreciación personal. Algo que a día de hoy a mí no me cuadra y por los sucesos del manga no me cuadren. Pero si ustedes encuentran una explicación dentro de la narrativa, me gustaría que lo dejaran en los comentarios o como ustedes piensan que sucedieron las cosas. Aunque ya les dije, el manga es lo que nos cuenta este orden. Para mí tuvieron que pasar otras cosas antes, o alguna mención o algo, porque los caballeros del caos son muy muy pro para no hacer nada en la guerra santa. En fin amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya les dije, un buen like me ayuda. Y sin nada más, nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.